Bueno mi gente linda, ¿cómo están? Buenos días para todos o buenas tardes, espero que hayan amanecido súper bien y ya el día de hoy nos encontramos acá con las tres chicas. Hola chicas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Qué tal amanecieron? Ah, pues muy bien, excelente. Con ganas. Con ganas. Hoy sí, nos damos para empezar. Así es. Hicimos la madrugación. Hicimos la madrugación. Bueno, entonces la verdad que el día de hoy estamos un día muy especial, pues venimos a visitar, digamos así, a visitar a mi abuela, a compartir algo con ella, porque ya que muchas cosas pasan en la vida, entonces ya que ella todavía está en el mundo, acá vivita todavía con nosotros en medio, porque solo ella está con todos los nietos allá. porque tiene nieto y bisnieto ya. Ajá. Ajá. La bisnieta. La bisnieta. La bisnieta. La bisnieta. De nosotros. De nosotros, entonces la verdad que mientras está con vida, pues hay que darle, porque a ella siempre le gusta tomar Coca-Cola. Ah, él sí, no toma ni de otro sabor. No, solo Coca-Cola. Porque si le da el sabor, dijo, ah, mejor vos seas mi fresco. Sí. Ajá. El sabor no, no es, no es el, no es el saludable para ella. Sí. Y no, pues sí, pues a ella le gusta eso, pues animo hay que darle, va, porque esto sí es. Entonces, la verdad que... ¿Se lo van a ir a dar el día que ella muere? Sí, mira, ahorita, pues la verdad que voy a ser sincero, voy a ser claro. A mí no me gusta visitar los panteones, porque no me gusta. Entonces, como bien, como digo yo, que mientras está en vida, pues hay que darle. Pero ahora sí, ya está muerto. De nada, sí, le voy a dejar un plato de comida y ya no lo come, ya. Más bien las hormigas lo come. El perrito lo come. Ajá. Ajá. Entonces, mejor es de darle cuando está vivita, pues ya no está, pues ahí terminó todo. Va a ser de tirulais. Ajá, entonces no es porque no... Ella está viva, ella lo sintió que lo comió. Y vio que le diste. Sí. Ajá. No, vas a ir a después a darle un plato de comida cuando ella ya no esté. Sí, de eso de ir a verlo, sí está bien también, pero no llevarle comida, nada de eso. Tal vez... Ir a poner unas flores. Flores y candelas. Y candelas. Unas candelitas. Pero que no sea así como el tiempo de ahorita. Así que estamos el tiempo de hoy, Semana Santa, o no, de Día de los Muertos, Día de los Santos. Entonces, para esta fecha, no, no... A mí no me gusta ir con esta fecha, me gusta ir, pero ya que pase todo eso. O sea que... No es necesario que llegue el día. Se puede hacer cualquier día. Uno puede ir cualquier día a adornar. No importa el... aunque sea el mero día. Para que sea. Sí. Sí, es cierto. Lo bueno que uno llegue a visitarlo todos los días no es para... para tanto que hay que esperar el mero día, dicen algunos. Sí, sí, entonces creo que venimos a visitar a la abuelita. Bueno, siempre voy con ella. Hoy va todo el grupo. Todo el grupo. Bueno, entonces ya llegamos acá. Pues ya ahorita vamos a enfocar directamente para allá donde están las chicas. Sí, ahorita vamos a entrar. Abuelo, buenos días. ¿Qué tal está? Bien. Bien. Ah, sí, bueno. Lo venimos a visitar, le traemos una subcoca. Gracias. No, vení a agarrarme la cámara. Agarrarme la cámara. Pues ya que... Pues... La verdad que ya solo mi abuela tengo ya, mucha. Ya. Solo mi abuela tengo ya. Solo mi abuela tengo ya. Solo mi abuela tengo ya. Solo mi abuelita. Solo la abuelita, eh. No se puede hacer nada. Ella es como tu mamá, ¿no? Sí, ella va. Es así porque ya solo ella está porque... Ella vio crecer a mi papá, vio cuando se juntó mi mamá. Me imagino hasta me vio cuando estaba yo así. Ah, sí. Ah, entonces... Pues, ¿cuántos años tiene abuelita? Muerto, 73. Imagínate. Ajá. Ya, ya. Y en mi cabeza ayer no me lo esperaba. Todo blanco. Mi cabeza. Ah, pero no tiene tanto. Pero no tanto. Y ayer. ¿Y de primero no le había salido, va? No, ahora sí, no está. Mi mamá sí se le miraba a esta. Está blanco, está todo acá, me dijimos lo que... Sí, sí, porque tu mamá tiene bastante, va. Ella sí. Ella es todo blanco. ¿Qué será? O sea, ellos dicen mucho porque es enojada. Ah, así dice. Bueno, no creo. Así bien, a ver. Ay, sí, bien. Ay, yo llevo a Lusa, fue. Ah. Por eso, por la luna. Ajá. Mmm, tiene un sandil, un Gonzalo, fue. Ajá. Por eso sí, para ponerse todo a ver. Ese es el secreto, entonces. Ah, me imagino si hizo ella, pues, tiene todo blanco. Con el pelo. ¿Tienes poco la nena? ¿Tienes que te cansas? ¿Cincuenta y seis? ¿Cincuenta y seis? ¿Ajá? Porque mi papá tiene cincuenta y siete o algo así. Sí, sí. Cincuenta y seis. ¿Ella más grande que mi mamá? Entonces, mayor. Ajá. Ahí está ella Milet. Aquí le trajimos a su bisnieta. Ajá. Ajá. Su bisnieta, como, le gusta andar sonriendo. La hija Mateo, ¿eh? Ajá. Qué risa le da. Qué risa. Abuela, será así lo que dicen muchas personas que casi igual a mi mamá se parecen a la nena. ¿Será? ¿Así dicen? Ajá. Igualito a Mateo, igualito a mí, todo eso. ¿Vale es Mateo? Como la verdad es que yo y Mateo casi idéntico a mi papá. Ajá. Ajá. Entonces, el Eddy ya es idéntico a mi papá. Ajá. Todo el estilo tiene el... ¿De tu papá? Ajá. El choco. Y Mateo más se parece a tu finada mamá. La Lola. El mismo carácter tiene. Ajá. Cuando se enoja, se enoja. Sí. Ajá. No vas a anotar. Más se enoja. Cuando tiene hambre, come. Ajá. Ajá. Se enoja a veces también. Ajá. 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 Puro pupo. Ajá. Ajá. Bueno, ahí Dayana ya está lo que es despachando la Coca. La vitamina C. La vitamina C. Ajá. Sí, porque es C de Coca-Cola. Sí, ya. Sí, ya. Agarre su vaso ahí, abuela. No, ya se va a caer. Ah. No se caer. No, pues sí. No, pues sí. Está bonita. Me imagino que la abuela que vio crecer más a Toñita entonces. Porque Toñita se juntó a los 16. No, yo vi cuando eran los virus. Yo iba a saber qué pensaba. Ya me junté. Sí. Los 16 años me junté a la abuela. Salernos. ¿16 años tenía? Sí. Sí. Comía tierra novia todavía entonces. Sí. Ya cumplió los 16. ¿Ahí estaba como esta la abuela? No, no creo. No. Ella estaba grandecita yo. Ajá. No sé, ahorita van a disfrutar una Coca-Cola con la abuela. ¿Cómo se va? Refresca. Ajá. Ah, sí, refresca. Con este calor. Ajá. Por fin estamos aquí con la abuela ya. Ajá. Porque hace tiempo ya no hemos grabado con ella, ¿verdad? Ya un ratito no hemos grabado, digamos así, grabado porque hace unos 4 o 5 meses. Esa fecha que grabamos una vez aquí va. Ajá. Ajá. Sí. Ah, bien, hemos grabado cuando venimos a dejarle. Así puede venir a dejar su chuchito. Ajá. Ah, sí. También. ¿Y lo disfrutó? Sí, ajá. Bien rico. Estaba bien rico. Estaba delicioso. Estaba delicioso. Aquí estaba echando mi hermana la roja también. Ah. Bien rico lo hiciste. Ajá. Una vez yo vine a vender su chuchito. No. Ah, bueno. Ah, si compré con otra gente como que no... Ah. No tiene sabor. Es que la masa tiene que ir un buen sabor y... Sí, en el pez. No, pues le compré tamal a uno que pasa vendiendo siempre, bueno. Y ese día, compré, empecé a comer con hambre. Empecé a comer tamal. Ajá. Que si la carne estaba hecho con el tamal ya. Ah, se me quitó a la mañana comprar tamales. Es que hay en algunas tiendas que venden la carne así ya sucia. Sí. Sí. O si no, lo compran un día antes. Ajá. Lo hacen en la mañana ya la carne. Ajá. Sí. Y por eso cuando Toñita hace chuchito, mejor ella lo hace con crío ya. Ah, sí. Toñita, ¿verdad que tú ya no llevas aquí o bien? Bien. O sea que cuando uno se casa ya no se lleva el apellido del hombre. No, sí. Ah, entonces casi así busqué ya. Por ejemplo, Antonio Hernández Azqui de López. Ajá. Ah, ya tres apellidos ya entonces. Es igual que Anita Azqui y la S. Ajá. Uy, no. Ajá. No. La S. Ajá. ¿Qué significa la S? Ajá. Tú ya lo sabes. Tienes tres completo. Tienes tres completo. Tienes tres completo. Ajá. Y la U. Eh, su. Ah, no, no. Ajá. Ajá. No, mejor no. Ajá. Hay calor, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está la Yamilet? Amilet. Amilet. Hay calor, mamá. Sí. Hay color. Bueno, amigos, aquí vamos a dar este video. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.